¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Oh ignorado, oh dilatado, el anuncio de tu ángel amor, en cambio creyó en tu palabra Y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz Dame la fe, Señor, la fe de María Para decirte sí o sí Un sí sin medidas Dame la fe, Señor La fe de María Me hará renunciar a mí Y entregarte mi vida Aunque traspasaron Con una espada su corazón Y su alma lloró El dolor de tus heridas A los pies del madero se quedó Y hoy ella es Nuestra reina y señora Y tú nos incorporas A tu eterna familia de amor Y yo en tu amor quiero permanecer Mostrado a tus pies Es lo único que un día llevaré Dame la fe, Señor La fe de María Para decirte, deciros sí Un sí sin medida Dame la fe, Señor Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida La fe de María La fe de María La fe de María